Estamos con nuestro amigo Garín Garzón de la Delegación de Chía. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has visto la competencia el día de hoy, la organización, la logística? Pues hoy un poco mejor porque la válida pasada en el San Andrés sí fue nefasta la cosa. Arrancamos casi a mediodía y terminamos al hielo muy tarde. Hoy son las 12 y 20 y ya estamos arrancando semifinales que es dentro de lo previsto en este tipo de carreras. Bueno, ¿qué sugerencia le das adicional a la mejoría que estamos teniendo el día de hoy? No, simplemente seguir así y de pronto acortar un poquito en los tiempos entre mangas y semifinales pues porque corremos el riesgo de la lluvia en la tarde, ¿no? Ah bueno, muchas gracias, gracias por el apoyo y el acompañamiento siempre de Chía aquí en los distritales. Gracias, señor. Bueno, saludos a toda la familia. Nos acabaremos de esperar y por allá los esperamos en nuestra válida también. Bueno, sí señor, muchas gracias.